ah esta es la primera nos envenenamos nos envenenamos porque aquí está lleno de caca o qué pido me mató así nada más eso ese cochecito no mejor a miren aquí hay una salida no manche dura un montón el veneno eh no voy a tener que ir por mis almas antes eh no no se atoró mi personaje se atoró con una maldita con una maldita allí una banquetita como es estúpido mi personaje de verdad allí allí vinche patea vete a patear a tu abuela che cosa de verdad eh uy no 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 pero que o sea lo tiene enfrente como le vas a pegar acá o acá no me jodan ya llegamos no me jodas en todas uy uy ¡uuy no! hay ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Cómo mamas! ¡Cómo mamas! ¡Cómo mamas! ¡No mamas! ¡Cómo que el jefe es una cagada! ¡Si es un pinche monote! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ni lo alcanzo! ¡Mira! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que no cunda el pánico! ¡Ay, qué pedo! ¡No! ¡Ay, ya! Ya lo vencí, ya lo vencí. Si tan solo tuviera gigante pero agujero. Ya. Ya terminé.